El viejo mundo Prepara su final La luz en cierto color La gente corre entre el tráfico Hacia el mar En las noticias de hoy Anuncian que algo increíble Va a pasar El contacto estelar Esta Navidad En plena catarsis galáctica Esta Navidad La nave nodriza Fundacional Aterrizará En el centro de Montmartre Los visitantes Te desean Una Feliz Navidad Una excelente Desciación Traemos la Luz Del Cosmos Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo el control Me falta el aire En el centro de Montmartre 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 En el centro de Montmartre